¡Gracias por la visita de los alumnos del colegio Felipe Guamampoma de Ayala! el cuarto año presente acá con su profesor, van a votar el estrés total, a ver hijo, ¡tres surra por el colegio vamos a morir! ¡Ravar! 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 Que hoy día pierden la firme ya La firme, la firme vamos Van a morir Hoy día chapabala Oye eso, prueban Hoy día chapabala a todos mano Hoy día los enfrío Hoy no hay amistad Hoy mueren todos El primero quien muere, el profe Siga el profe ¡Eeeeh! ¡Está muy bien! ¡Ay que miedo! ¡Yo me voy! Bueno señores, señores Éxito que gane el mejor ¡Vamos, vamos! No ustedes, guarden silencio Alguien quiere acotar, hablar Levanten la mano y yo me callo No hay una orden de disciplina, ¿verdad? Equipo número uno, equipo número dos Este es un armamento no letal No mata si se te da Pero para eso estoy yo, para las medidas de seguridad Están pagando para disfrutar y te van a disfrutar Esta es la manera, así Siempre un armamento hacia abajo Se escapa el tiro que se vaya Pero nunca estar ahí Esta es la manera, ¿verdad? Eh... Profesor docente usted, ¿no? Sí Pero usted es jefe de la patrulla, ¿verdad? Y acá va a ver el más bravo La suele, la suele Ya, tú y ahí está Esa es la iniciativa, ¿ya? ¿Cuál es tu función tú de organizar? Tú, por ejemplo, a él le vas a decir ¿Qué te llamas, hijo? Eh... Anthony Anthony ¿Antoni, tú? Anthony Pero eso no se va a organizar Escuchen, ve Fabián ¿Dónde vas allá? Quiero que en el evento cuando yo toco el silbato Dando el inicio Que se vaya así Otra acá Acá Lo que toco el silbato Escucha, ¿dónde lo vamos? Lo sigue a él Una guerra no es así, ¿ya? ¿Cómo preparamos, hijo? Mira, está trabado Esta palanquita Y ya está preparado Ahí ve He hecho como tres tiros Quiere decir que para cada tiro no hay que lastillar Este tiene un resort de recuperador En el momento que tú presionas Pulsa el tiro y recupera Ahorita lo he bajado por medida de seguridad ¿Listo? Esa es la preparación del arma La manera de ganar Es llegando a su base O eliminando Si a él le cae un tiro Muerto, pues sale, hijo Le cae, muerto De ganar a usted Me metí ¿Listo? Cuando es listo ¡Ay! 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 Me metí Mátalo, 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 Alejandro en especial Vamos por el empate, vamos por el empate Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo zonas de Lima, pero acá en Ricardo Palma, en el distrito de Ricardo Palma tomando una moto desde la curva de Ricardo Palma podemos disfrutar de Chocica Paintball más bien mis alumnos del colegio Felipe Juan Poma de Ayala y el profesor Giancarlo García lo recomiendan, hemos pasado toda una mañana divertida y esperamos que vengan gente, muchas gracias gracias a ustedes, éxitos gracias